RETO DIARIO TV PRESENTA para que trabajemos de la mano, para que sea un mejor Tehuacán y un distrito de esfuerzo, de lucha y de trabajo. ¡Claro que sí! Señoras madres de familia, madres solteras, jefas de familia, luchadoras, ¿qué queremos para nuestros hijos? Mayor seguridad. Hoy anuncio en Tehuacán una red de guarderías, pero ¿se acuerdan que eran las guarderías? No son para guardar niños. Una red de estancias infantiles en todo el Estado para que puedan dejar a sus hijos en buenas manos. Estancias infantiles donde se les dé alimentación, donde se les dé atención, donde sigan desarrollando su trabajo y donde también tengan atención médica para que cuando ustedes recojan a sus hijos para llevarlos a casa estén mucho, muy tranquilos. Eso es lo que yo estoy ofreciendo para nuestros niños.